¡Suscríbete al canal! ¡Sirena, por favor, ayúdame, me voy a tirar la materia! ¡Sí! ¡Voy a perder ese examen! ¡Sí! Nena, un momento, ¿tú eres mi verdadera amiga? Pues claro, gordo, que yes. ¿Entonces puedo contar contigo? Obviamente que puedes contar conmigo. Gracias, Santa Lava de la Pata Peluda. Entonces ayúdame a contar este examen. Mira, ¿cuántas manzanas me quedan si tengo ocho y me como dos? Buen intento, gordo, pero te recuerdo que acá puedo hacer esto. Pero yo no voy a estar cerca tuyo cuando estemos en el examen. ¡Ay, se está Lava de la Pata Peluda, es verdad! Momento, nena. ¿Qué? Tengo una gran idea. ¿Qué? ¿Tú todavía sabes hipnotizar? ¿Qué? ¿Qué van a hacer? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué es hipnotizar? Ay, nene, por favor, eres más calzón que un calzoncillo de fique. Bueno, ya. ¿Qué es el fique? Bueno, ya, no más. ¡No más! No más, no más. Voy a hipnotizar a Aurelio para ver si hipnotizándolo aprende matemáticas. Eso se llama la hipnopedia, nene. ¿Y sabes qué? Sabe y huele mejor de lo que suena a mí. Bueno, a ver, comencemos, comencemos. Vale. Fíjate bien en la bolita tal, li ta tal, li ta ta. Sí, señora. ¿Tienen los ojos pesados? Sí, señora. ¿Te estás quedando dormida? Sí, señora. Ahora lentamente empiezas a caer bajo mi power. Sí, señora. Eso. A la cuenta de tres te convertirás en lo que yo te diga. Sí, señora. A la una. A la dos. Y a las tres. ¿Se desvió? Baby. 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 Tienes que esperar a que yo te diga que... Que... Señora. Aurelio. Aurelio. ¿Baby? ¿Se desmayó? No, no. Suena mentirse como es así. Pues claro que se desmayó, gordo. Aurelio. ¿Estás viendo mi cuarto? En un ratito. Cuentos de los hermanos gris. Y más tarde, la película del clínico. Aurelio. Aurelio, por favor, dime algo. Ya está volviendo encima. Dime algo. Agú. 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 Si quieres, le pregunto porque como que ahí viene. No, 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 ni una sola palabra a nadie, por favor, ni una sola palabra a nadie. Ay, no. Qué bonito, chicas, ¿entendrán? Sí, encantamos, encantamos en dos patas. No, papi, no mentiras, este, aquí, jugando con el baby, digo, con Aurelito, a las notas. ¿Por qué está haciendo así ese ruido tan raro? ¿Tienes algo, Aurelio? Es que estamos jugando a las notas, escucha. Ok, ok. Ah, bueno, muchachos, yo los dejo, ya los vemos. Utilicen casco, ¿no? Sí, 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 tranquilito. Ay, no, Maricita, ¿qué vamos a hacer? Ya, cálmate, cálmate. Pero nos va a tocar cuidar, al menos, hasta que encontremos una solución a esto. Ay, no, crezca rápido todo. Entonces, Aurelito, nos echamos un picadito futbolero, mira que el Mundial no tarda. No, que no, 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 no. ¿Qué? No, que lo dejes aquí un rato. Sí, 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 sí. ¿Y ese chupo qué? Es mío. Fue que se cayó sobre una mostaza y él comió y ahora lo está comiendo. Ay, ven, Aurelito, en serio, suelte ese carro y... Miguel, Miguel, Miguel. Se puso llorando, ay, no. No, 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 lo que pasa es que cuando moviste el carro le disparaste la alarma al carro, mira. No, no, este huevo está muy aburrido, yo mejor me voy. Ay, no, pero vea que estamos pasando la chica. Sí, sí, jugándoles a... ¡Uy! Me he salvado. Por un pelito de dinosaurio calvo y nos pilla. Ay, sí, no, papito, coja el carrito y siga jugando. A ver, coja esto, nene. A ver, a ver, para que salgan esos trocecitos, nene. A ver, a ver. Y abre la boquita que va a la pista a enterizar eso. Vaya, vaya, vaya. ¡No se abrusca! ¡No se abrusca! ¡Suéltame! ¡Lindo, lindo, gatito! ¡Gatito, lindo, lindo, gatito! ¡Gatito! Sí, durmío, Mericita. Ay, gorda, es que todo el mundo sucumbe a la canción del felino endemoniado, pero tranquilo. Ahora sí llegó la hora. ¡Ay, sí! Ay, toca hacer que Aurelito vuelva a la normalidad. A la normalidad, querrás decir que vuelva a ser como antes, porque normal, normal, él nunca ha sido. Aurelio, Aurelio, Dino, Mary, ¿han visto a Aurelio? Lo necesito para que ensayo para el examen de matemáticas. Yo no lo he visto desde que era un bebé. Ay, no, pues tan exagerado. Por favor, si lo ven, le dicen que lo estoy buscando, porfa, y que deje de esconderse, parece un bebé. Claro, ¿cuánto te lo digo? Toca despertarlo ya mismito. Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, démosle un cocotazo, o echarle agua fría, o a lo mejor es como el lipo y se le quita del susto. Bueno, está bien, asustémoslo. A la una, a las dos, y a las... Ay, dalo, pero es que es tan lindo. Duerme como un angelito. Ay, sí, ¿sabes una cosa? Yo tampoco soy capaz de despertarlo. Ay, sí, a mí también me parte el alma, pero... Ay, ¿a qué huele? Ay, es que huele... Huele como... Ya sé, yo sí reconozco ese olor, a mí me ha pasado, y sobre todo después de comer. Ay, huele como tan... como tan especial, como algo... algo tan dulce. Sí, es... 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 es apañalitos... es apañalito sucio, guácala. ¿Apañalito sucio? ¿O sea qué? Pues que se hizo popis. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Yo no lo cambio! ¿Yo lo tengo que cambiar yo? ¡Ay, no! Ya, ya, ya. Ya, quieto, 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 quieto. ¿Por qué se ve tan lindo así? Me gusta más así, pero... Ay, ya, ya, y pasito. Ya, ya, Aurelito. No te metas eso a la boca, patito, no te metas eso... ¡Caja, nene! ¡Papito no, gordito! ¡Papito gordito, no! ¡Ya! ¡Ay, dino! ¡No me dices! ¡Torra! Dino. Dino. Por favor, tienes que tener más cuidado Por allá atrás me encontré un pañal Y Aurilio casi vestido así No, no, estamos jugando a los bebés Con sus ojos de ustedes Corto, corto, corto Es que... Ay, no, ya Tenemos que confesarte algo Y es terrible ¿Y ahora qué pasó, May? ¡Abrilito, abrilito! ¡Abrilito! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Qué guapazo que me dicen Te lo va de la pata Menuda de los tatazos, vida canina ¡Abrilito, ¿volviste? ¿Volviste a ser normal? Sí Soy normal y creo que voy a ser más alto De lo que era antes con el chichonzote Que me va a salir Uy, pero, Mary ¿Me tenías que decir algo de Aurelio? Sí, yo soy Aurelio Sí Que ahí te lo dejo Para que le repases Todo lo de matemáticas Que está hecho UNAS ¡Un AS, no total! ¡Permiso, mío! Así Señor Aurelito Tú y yo tenemos una cita pendiente Así que por favor, a estudiar Cuatro por dos Cuatro por dos Cuatro por dos ¡Ocho! Cuatro por dos Cuatro por dos Lo van a ir los ríos Que parece un bizcocho ¡No, no, no!